tenemos importantes figuras de la música americana aquí en Radio Lid y el programa México y sus canciones señoras y señores, tenemos visita hoy está con nosotros un gran amigo desde la hermana República de México Don Walter Corrales desde México ya vamos a comenzar con él, su saludo también está con nosotros milenarios también está con nosotros milenarios amigos y amigos si ustedes conocen ya a él, Chancay lo quiere mucho está con nosotros señora, señor Segundo Aguirre Pepe Aguilar aquí en el Perú y además de esto, el programa del día de hoy está siendo escuchada allá en México en Sinaloa, a través de también en Radio Sinaloa, digamos, ¿no? Radio Sinaloa ya de Lupita Villa caramba, qué bien, un abrazo, un abrazo a nuestros amigos ahí en México y también nuestra señal está llegando a través de Golden Plus en la ciudad de Juárez dos emisoras y no solamente, no solamente a través de la radio sino también por el Facebook, nos están viendo amigas y amigos en el Perú y en todo el mundo un abrazo grande para Basilia Corrales que está en plena sintonía nos acaba de mandar un mensaje nos acaba de mandar un mensaje Basilia Corrales que está en su tierra está en su tierra ¿Está en Hidalgo? Sí, está en Hidalgo allá un abrazo para la profesora la popular mestiza la profesora Esperanza Mejía para nuestro amigo Vicente Urguín allá en Guadalajara Sangre Mexicana TV Sangre Mexicana que también está, nos está viendo en este momento por el Facebook, nos acaba de mencionar bien y mucha gente, amigas a ver Charro Ramírez en Chile Pepe este Ramírez no, Charro Ramírez allá en Chile este, en Puerto Rico este, Edwin Vega también el nombre está nuestra buena amiga Leslie González en María Chimitierra en Bolivia está también con nosotros Señoras y señores que bien hoy día este programa se ha visto de gala aquí en la cabina estamos en Radio Líder y México Subcanciones con el saludo primeramente vamos a escuchar a Don Walter Corrales bienvenido señor a usted que está aquí en esta tierra chancayana tierra peruana bienvenido al programa México Subcanciones ¿Cómo está? Buenos días a todos los radioescuchas y televidentes en estos momentos que están sintonizando pues Radio Líder a nivel de todo el Perú y México también para todo el mundo pues bien este gracias gracias por la gentil invitación y bueno estoy a su completa disposición ¿De qué parte de México es usted Don Walter? Yo radico en Ciudad Juárez Chihuahua este bueno tenemos pues una relación muy estrecha con Radio Sinaloa Sinaloa de Lupita Lupita Villa ¿No? De hecho pues un saludo Lupita perdón un saludo de aquí desde Chancay Perú para todo el mundo y pues este estamos aquí estamos con dos grandes también dos grandes artistas que están dando mucho en el acontecer musical ¿Usted está recorriendo el Perú y sobre todo aquí en Chancay ya que usted milenario ya debe haber contado acá hay más de siete mariachis cuantos vocalistas artistas que gustan muchachos que les gusta la música mexicana ¿Usted viene apoyando? La intención es apoyar la música inédita apoyar aquellos artistas que pues todavía todavía le siguen le siguen agañando apostando por el gran talento musical y de esa manera nosotros como radio ¿No? estamos también promoviendo de forma gratuita todo esto es completamente gratis en beneficio en favor en el bienestar del músico peruano y del músico también mexicano como colombiano y mucha gente de Latinoamérica Ah caramba interesante ¿No? lo que usted nos está mencionando así es todos los que necesitan el apoyo todos en general esto es completamente gratuito a través de todas estas emisoras radiales ustedes pueden solicitarlo y bueno aquí ya viene lo importante ¿No? cómo trascender cuáles son los mecanismos para que puedan trascender obvio a través de publicidad a través de promociones a través de constancia y mucha perseverancia para lograr porque esta es una carrera difícil nos decía usted antes del programa que estamos en estos momentos en cadena haciendo esta gran cadena este internacional con nuestros amigos de Radio Sinaloa así es en estos momentos Radio Golden Plus se está transmitiendo en vivo ¿Sí? estamos también en cadena con Radio Sinaloa de Lupita Vía allá en Sinaloa también tenemos otras radios locales allá en México pero todo todo el mundo en estos momentos está en sintonía a través de Radio Líder en cadena con todas las radios antes mencionadas bienvenido nuevamente a Chancay este pueblo histórico señor Walter Corrales gracias muchas gracias Chancay es una ciudad muy tranquila muy preciosa ¿no? tiene mucha 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 información mucha historia acá la cultura de Chancay ¿no? y eso también lo conoce todo el mundo es bonito es bonito el pueblo los invito a que vengan por acá a hacer un tour está bonito de verdad muy tranquilo es todo una belleza venir por acá pasearse por las calles el mercado la misma gente hospitalaria que existe en el medio todo completamente todo es muy bueno ¿qué tiempo está usted en Chancay? no, no yo aquí en Chancay vemos lo más a lo que ustedes ven pero ya se ha paseado por acá bueno no conozco las calles pero de hecho ya yo sé que es bonito esto ya he paseado varias veces por estos lugares y los conozco más o menos ¿cómo ve usted a la mujer chancayana? ah caray ¿para qué le voy a decir? no, no, no muy buena muy hospitalaria y no, no muy buena onda bueno cuéntenos allá donde están recibiendo nuestras señales en este momento en estos momentos en Ciudad Juárez y en todo el estado de Chihuahua la gente está en sintonía está muy enterado todos viven muy a contacto el uno al otro se avisan y todos en estos momentos se están viendo ¿no? y también también en Sinaloa Sinaloa es un estado muy grande es un estado muy bonito muy hospitalario pues ahí tenemos pues la famosa playa de Mazatlán señores también es un turismo excelente que por allá la gente muy buena muy animosa hay mucho movimiento artístico por allá también entonces toda la gente está en sintonía en este momento en el sureste también en el sureste en el centro de la República de México también todos están en sintonía y están observando los movimientos hasta lo que yo hago después ya me lo van a decir pero en especial mando saludos a Lupita Villa en estos momentos ella está viendo la señal también para todos los amigos colegas para todos los músicos se generan muchos saludos desde la ciudad de Chancay desde la ciudad de Chancay Perú para todos ustedes y en la cabina de Radio Líder la cabina de Radio Líder y el programa México en sus canciones el programa México y sus canciones aquí tenemos la bandera de Perú y de México ahí está ahí está está viendo en sus pantallas está viendo las hermosas banderas de Perú y de México son similares casi similares algo algo son los colores claro bueno señoras y señores vamos ahora después que seguimos vamos a continuar conversando con los Walter Corrales de México hay que hablar mucho pero está con nosotros también una amiga chancayana ella milenario bienvenida al programa el día de hoy muy buenos días Felipe Carlos muy buenos días a todos los oyentes de Radio Líder mucho cariño para ustedes pueblo chancayano es un gusto regresar a tu cabina al programa de México y sus canciones un saludo muy especial para todos los radio oyentes que siempre te siguen este programa pues tiene años y es un gusto para nosotros compartir esta alegría de tener a un gran amigo Walter Corrales y sé que mando un gran saludo a Lupita Villa porque es mi amiga ya de cuatro años siempre estamos conectadas y hemos tenido pues la oportunidad de compartir también la música con ella una gran amiga de Radio Sinaloa estamos con Walter Corrales de Radio Water Plus estoy muy contento de verdad que al verlo a Walter es como que si Lupita estuviera acá la quiero mucho y muchas gracias por la confianza que ha hecho venir a Walter a Cachancay yo estoy muy agradecido de todo esto y es muy bonito estar con gente como ustedes gente que siempre está a la vanguardia y quiere triunfar de hecho hay que seguirle hay que seguirle porque todo esto es parte de para que ustedes ustedes los músicos principalmente ustedes que somos músicos tienen que llegarle al corazón de la multitud de eso se trata ¿no? interesante interesante Mili está viendo en esta mesa también la mujer mestiza claro que sí la maestra Esperanza con mucho cariño para usted usted sabe que también la quiero un montón igual que tengo muy presente a Basilia Corrales tengo el gusto de conocerla a todas las conozco y sé también la humildad que tienen porque me acogieron con gran cariño y también sé que van a ver este video de transmisión en Veracruz y Huacán de los Reyes don Diego doña Lila los quiero un montón gracias por su confianza ya le voy a grabar la canción que me han pedido ayer entonces también mandaron un saludo para ti Walter para ser 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 les mandaron ahí unos saludos y ellos también están viendo la transmisión están muy contentos bueno pero ahora sí también la voz la voz que se ha ganado aquí en Chancay cada que viene acá ha estado para salir el señor milagro para la serenata la virgen de Guadalupe y otros eventos más se ganó un buen plato recordatorio acá por parte del municipio y bueno señoras y señores Pepe Aguilar en el Perú en el mundo y en México ¿cómo estás? bienvenido a esta casa de Radio bueno vienes constantemente acá inclusive has hecho programas en muchas oportunidades acá ¿cómo estás? ¿qué tal Felipe? muy buenos días gracias por la invitación amigos de oyentes de Radio de Chancay nuevamente como dice Felipe yo prácticamente considero la familia mi segunda casa una familia porque he tenido la oportunidad de poder participar aquí en algunos eventos trascendiendo haciendo locución un poco y bueno agradecer quisiera la bienvenida a nuestro amigo Walter Cuarto Corrales este abrazo que te doy recibió de una manera simbólica el abrazo fraternal de todos los peruanos que te lo brindamos sobre todo porque eres un hermano de México y Perú y México siempre estaremos unidos y en especial con el folclor que nosotros los que estamos aquí presentes profesamos el cantar la música vernácula mexicana en mi voz he tenido la suerte de grabarle una canción inédita a nuestro gran compositor mexicana pero que recién en California nuestro amigo Enrique Huerta Becerra y bueno más ratito la vamos a escuchar la grabé yo tuve la suerte de grabarla y agradecer pues a Lupita Villa que nos está viendo en estos momentos allá en Radio Sinaloa y a tus oyentes de Radio Radio Golden Plus Golden Plus exactamente este nuestros para hacer un saludo para todos ustedes y gracias a ustedes por permitirnos cantar su folclor su folclor como yo siempre lo he dicho ya no les pertenece a ustedes ahora es del mundo porque se lo cantan más que en la china todo el mundo en la china lo hacen y en chino el chino el japonés también lo hacen muy bonito lo hacen muy bonito entonces digo con la dispensa de ustedes los hermanos mexicanos este su folclor pues ya es mundial ya no es solamente este y este abrazo fraterno hermano este Walter agradecerte la invitación que nos hicieras que me hicieras este por intervío de nuestra gran cantante porque tenemos no 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 para mí es un honor y nuestra vida chancayana este milimitario bueno este muy agradecido por permitir no 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 hay de que agradecer al contrario yo soy el agradecido de estar con ustedes tan linda figura tan linda gente que hay en este pueblo no 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 es algo grandioso para mí esto queda grabado de por vida agradecido estoy a ustedes y agradecido estoy también del espacio que me da el señor Felipe en esta radio no 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 ni para qué no hay palabras con qué agradecer esto muchas gracias una vuelta en Corrales bueno ahí está el agradecimiento a Milinario aquí a ti a Segundo Quirre es un gran amigo de toda la vida toda la vida y hablar cuando nosotros conversamos alguna cosa él siempre quiere cantar acá pero ya te mencioné parece que va a haber buenas cosas más adelante y estaremos siempre en comunicación con cada uno de ustedes ojalá ojalá se llegue a realizar lo que nosotros hemos estamos pensando bien muchas gracias señor este Walter por darles algo más quiere usted agregar pues la verdad es que estoy contento estoy contento estoy emocionado realmente emocionado porque en este momento hay una transmisión en cadena que es difícil de poderlo lograr hacer una transmisión en cabina de una radio FM señores es difícil hacer una transmisión y a la vez transmitir a través de otras radios en este caso Radio Golden Plus está enlazado con Radio Sinaloa de Lupita Villa allá en Sinaloa señores en Sinaloa México entonces es un orgullo es un grato placer lo que yo siento transmitir y también conocer a todos ustedes que son unas personas excelentes muchas gracias para completar todo eso vamos a escuchar ahora el tema que nos va a cantar Pepe Aquilar en el Perú segundo aquí en México esta bonita canción que hoy por hoy goza de mucha popularidad no solamente aquí en Perú sino en todo México señoras y señores en Chile también me cuenta el Charo Ramírez sí y también Puerto Rico ese tema ese tema como me pide la gente señores y señores aquí está amigas y amigos este bueno anúncialo tú mismo Pepe ya que estás acá anúncialo tú mismo claro para tu gente para tu gente entregar bueno amigos este gracias este bueno nuevamente atreviéndome a entrar a sus hogares con esta canción que ya seguramente la han escuchado por supuesto una composición inédita de don Enrique Gota de Serras y en mi voz el chupa rosas ahí está señoras y señores Pepe Aguilar en el Perú Segundo Vida en México con este precioso tema ¿están viendo periodo no? sí escucha la canción de don Enrique dos por supuesto no el chupa de don de don el chupa de don en el un de don de don hombre es parte de don el de un hombre pie y por el por El tema siguiente es tu Valencia, yo te digo, Valencia, cuál es el tema, y de ahí seguimos conversando, seguimos conversando, la historia artística, de él, de ella, todo eso vamos a ver, para que usted lo tenga, lo conozca claro, si usted ya está un poquito lo estoy grabando. A ver cuál era mis que quiero darles, a ver, que si Dios me da licencia, mañana yo las vuelvo a ver, la canción que les canto, es maravilloso. Todas las flores, desde el pasto, desde el cortegón, de las flores, me dicen alchuga rosa, porque vuelven de las flores. La prensa es en variado, ahorita están haciendo música americana, es cumbia, pues, es cumbia, digo. Señoras y señores, qué bonito tema, qué bonita canción, amigos, México, sus canciones, el programa México, sus canciones, aquí en Chancay, Perú, saludos también para todos, todos, todos nuestros hermanos allá en México, quienes están en sintonía, siempre, 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 en diferentes lugares. Me acaba de mandar una nota, Basilia Corrales, ella dice, qué milagro ha ido segundo aquí de allá, después de cuánto tiempo, después de cuánto tiempo. Señoras y señores, estamos también con el profesor Richard Broncano, director del Mariachi, Nuevo México, claro, también, pues, aquí en el programa de hoy, con la visita que tenemos desde México a don Walter Corrales. Algo más, quisiéramos aclarar, este, para la audiencia que nos está escuchando en todos los lugares de México, este, señor Walter. Eh, bueno, lo que yo le puedo decir es que, este, hay que echarle muchas ganas a esto. Esta es una carrera muy sacrificada, en la cual, pues, también hay frutos, y los frutos son, pues, son frutos grandes, y para llegar a ello, pues, hay que comenzar a trabajar. La manera, la manera de poder hacerlo es a través de los medios. Muchas veces los medios son tiranos, hay que ser honestos en esto. Hay muchas veces no te abren las puertas, te dicen sí, de pronto te dicen no, le hacen dar vueltas, y eso es lo que hace cansar a la gente, ¿sí? Entonces, aquí nosotros no, no somos así, nosotros somos abiertos, somos gente que trabajamos sin pedir nada a cambio. Lo que buscamos es promover al elemento que realmente tiene capacidad y que puede llegar. Obvio, también cada elemento artístico tiene que poner de su parte, ¿no? Porque también lleva costo en cuanto a vestuario, en cuanto, digamos, en el caso de la mujer, maquillaje, cosas como esas, ¿no? Y también ensayo, mucho ensayo, sacar un buen tema, algo que realmente, ¿no? A la postre le dé los buenos resultados de la vida. Se han dado casos en que yo conozco muchos compositores, sobre todo en México, que tienen más de mil canciones, de las cuales hasta ahora no pega una. Pero, ¿por qué? Justamente por eso. Porque todo está encarpetado, porque solamente se lo da al del costado, vaya a una emisora local, pero no trascienden más allá porque no tocan fuerzas, o es que no conocen los medios cómo llegar a tocar esas fuerzas. Yo los invoco, compañeros, hay que hacerle la lucha. México tiene mucho que dar, Sudamérica tiene mucho que dar, y toda la firma América tiene mucho, mucho que dar. Vamos a echarle ganas, comuníquense con nosotros, nosotros haremos lo posible para que ustedes puedan trascender y de esa manera llegar al famoso estrellazo. Muchas gracias, Don Walter, también está con nosotros el día de hoy, un gran amigo, una persona chancayana, en el mariachi que dirige, el profesor Richard Broncano, está con nosotros del mariachi Nuevo México. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido aquí a la cabina de Radio Líder de México, el programa México y sus canciones. Nos están viendo en todo el mundo hasta ahora. ¿Qué tal? Buenos días a todos, nos invitamos a especial a nuestro amigo Walter, ¿no? Bienvenido acá a los chancay. Gracias, Richard. Muy agradecido por la visita y, bueno, contentos también de compartir esa experiencia de la música mexicana, la cual nosotros también hacemos. Profesor, ¿cómo está el mariachi? El mariachi ya tenemos formado hace más de 14 años, trabajando. Hoy en día hay más grupos, y eso es lo bonito, de que esta música mexicana, que a la verdad es muy fuerte y también muy sentimental, llegue acá a los chancayanes y también a la provincia. Interesante. Quiero presentarlo, profesor, a Beppe Aguilar, segundo guirre, un gran cantante. Sí, sí, también. Está acá con nosotros en el día de hoy. Bien, amigas y amigos, continuamos. Vamos milenario el tema siguiente que vamos a escuchar ahora aquí en el programa del día de hoy con esta gran visita que tenemos en la cabina de México y sus canciones. Claro que sí, este tema, Lupita me lo ha pedido con mucho cariño. ¡Caramba! Lupita, ahí está tu tema, para que no se vaya a resentir, no me mencione cada rato, porque nos ha dicho, no, mil veces tenemos que mencionarlo. Así es, Lupita, ahí va tu tema, ahí va tu tema, Lupita, yo sé que lo estás viendo. Claro que sí, nuestra historia de amor y de Lupita Díaz, con mucho cariño. Ahí está en México, sus canciones, Chancay, Perú. No hay ningún material. No hay ningún material para nosotros. No hay ningún material para nosotros. No hay ningún material para nosotros. ¿Y ahí no pasa acá? ¿Qué tenemos que hacer? No, la voz me existe. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Hay que agradecer bastante a la magia del internet, que nos ha globalizado y nos da la oportunidad de conocer a las personas que están inclusive en otros lugares más lejos, llámese México, por no decirlo. Pero yo conocí primeramente, gracias a las redes sociales, a una chica que nos hicimos bastantes amigos con esta niña y cuanta chica. Su nombre es Meche. Ah, ya. Meche Carlos. Con ella manteníamos una comunicación bien fluida en lo que se refiere a esto de la música, porque a la música mexicana. Y es ahí que me platicó que su papá era el ocultor de radio, tenía una radio en Chancay y que tenía un programa de radio de música mexicana. Y con lo mayor fue mi interés, pues, decirle, presentame a tu papá, pues, hubo la oportunidad de presentarnos, nos presentamos, este... Pero todo ha sido vía telefónico, por teléfono, nos dábamos la mano, bueno, y de ahí ya vino ya la invitación de parte de Felipe, inclusive antes que viaje a México, estamos hablando del 2011, más o menos. Algo por ahí, ¿no? 2010, 2010, 2011, incluso antes que viaje a México. Y es así porque ya a partir de esa fecha hemos mantenido una relación amical con Felipe. Y, bueno, ya viajé a México, obviamente, este... Vine, lo comuniqué aquí porque en su oportunidad, este... Por primera vez viajaba a México, estamos hablando del 2013, y es ahí que hago los mejores amigos en México. Podrían ser la Mestra Esperanza Mejía, el amigo Alberto Vázquez, Basilia Corrales, ¿no? Y es así como ellos también ingresan al staff ya de artistas de Radio Víder. Y es así como también Milenario ya también se interrelaciona con ellos, pues, ¿no? Claro, el primero en conocerlo fui yo a ellos. Pero esto gracias a esa, digamos, del internet que conocí a Meche. Y mira, ¿cómo son las coincidencias? Estamos hablando de 2010, 2011. Y recién la conozco personalmente porque hoy día de visita he venido acá a Chancay. Y ella no vive acá, pues, ella vive en Chile, en Iquique. Y es así que ella ha venido a visitar por fiestas a sus padres acá a Chancay. Y hoy he llegado yo y nos hemos abrazado, pues, porque tenemos una relación vía internet y vía telefónica, pero no personas recién he podido conocer. Entonces, gracias a eso, pues, a la Máquina de Internet, a este mundo nuevo de la globalización, y que nos permite llegar a ustedes justamente, ¿no? Que nos permite llegar a todos ustedes. No me llaman por teléfono, si están viendo, por favor, no me llaman. Porque interrumpen la comunicación. Y entonces, este, nos permite llegar a todos los países. Por favor, allá a Sinaloa, a Golden Plus, y bueno, ya a todos los hermanos de Sudamérica, ¿no? Y muchas gracias, Eriko, realmente por eso. Don Huerta, nosotros hemos invitado siempre a uno aquí de acá a la radio, porque nosotros acá hacemos el homenaje a Pedro Infante. Ya a Jorge Alete, hemos dicho también, a Pedro Infante, todo el mes. A Javier Solís, todo el mes. Todo el mes de abril. Ya le reunimos nuestro homenaje acá. Y como conocemos la manera como él, este, tiende la expresión, ¿no? Y gusta de esos temas, lo canta también los temas. Por eso nosotros, este, lo invitamos, ¿no? Para el homenaje a Pedro Infante. Y que la gente lo hace muy bien y la gente le gusta. Me dice, qué bien, ¿eh? Qué bien se... Él nos recuerda mucho lo que... Esas canciones que nunca van a pasar de moda de Pedro Infante, ¿no? Aquí lo hacemos con mucho gusto. Yo le puedo decir que casi tengo más de 50 años haciendo este programa. Lo hacemos con mucho cariño. Lo hacemos toda la vida. Tenemos conexión bastante en México. Hay gobiernos que mantenemos conexión constante. Todo lo que sale de palacio acá, acá lo tengo yo. Y con la Embajada de México ni hablar. Eso ni hablar toda la vida. Y eso es nuestra manera de trabajar. Llevamos esto. ¿Por qué? Porque le gusta a la gente mayor. A la gente de respeto. Pero ahora también... No voy a empezar solamente que a la gente mayor. Sino ahora, a la juventud y ahora. La juventud y ahora, oiga. La juventud y ahora, pensando... ¿Y por qué? ¿Por qué gustan tanto esas canciones de Javier Solís? Nunca van a empezar de moda esos temas. ¿No es así, señor Walter? Fíjate que todo esto... Todo esto se resume a algo muy simple. Música clásica. Claro. Todo esto, a través de los años, se ha venido cultivando el folclor... El folclor cultural mexicano. De tal forma de que han ido dejando grandes frutos. Y la... Y generación tras generación. Pues, este... Esto es lo que nosotros sacamos, ¿no? Los extractos. Porque si sacamos todo, no terminamos el programa, no terminamos ni al día. Claro. Pero, esto es así. Gustamos de este tipo de música porque hay mucho sentimiento. Hay mucho desierto en todos los mensajes de cada uno de los temas. Entonces, imagínense, Javier Solís, uno de ellos, Pedro Infante, ¿no? Luis Aguilar, Miguel Acevedo Mejía. No. Y Pedro Fernández, el que actualmente lo tenemos en vida todavía, ¿no? Pues, don Pedro, pues... Vicente. Digo, don Vicente, don Vicente. Claro. Que actualmente, pues... don Pedro Vargas, ¿recuerdas sus temas? Ah, don Pedro Vargas. Uy, le habla. Sí. Eso no lo tiene. No, 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 no. Voy a agradecer. Voy a agradecer. Estirió los calaveras. Uy, los panchos. Uy, los panchos. Imagínense. Jamás. Bueno. En la época de oro. Sí, pues sí. La verdad que sí. Vamos a seguir conversando en este momento, amigos, amigos de Palma México, canciones, pero vamos a dejar a Pepe Aguilar para que nos pueda cantar aquí al señor Walter Corrales para que escuche cómo canta a México. Pepe, anuncia el tema de este Pepe. Bien, bien. Quiero volver a echarle la... Sí, adelante. ...la visita de Walter para editar esa canción. Aquí tengo la suerte de ser siempre invitado a la embajada de México y cuando canta esta canción noto cómo se les enchina la piel a los hermanos mexicanos. Porque yo les canto esta canción a los hermanos, yo digo, si no, con mucho cariño de este peruano para los hermanos mexicanos residentes en mi tierra. Esta canción que suena a C. Cante, hijito, cante, cante. Para los mexicanos residentes en mi tierra, díganme a vos. voz de la guitarra mía al despertar la mañana y cantar su alegría a mi tierra mexicana y voy a que no, que no? ¿Qué le hacía en mi vida? ¡Ahorita! ¡Ahorita! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Efectivamente, ¿no? ¿Qué mexicano no habrá cantado este tema? No, 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 no se le escapa a nadie. ¿A nadie? No, 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 no. La gente allá es única y mi respeto para todos, para todos, mi respeto y saludo para Radio Sinaloa, para todos los colegas allá en México, mi gran y fraternal saludo y también para todos los colegas en Latinoamérica. Efectivamente, 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 amigos, este momento aquí en el programa México de sus canciones, Chancay, Perú. Siempre estaremos conectados ahora que ya nos conocemos. Claro que sí, amigo Felipe, claro que sí. Claro, vamos a estar constantemente conectados. Pepe, ¿hay algo más que quiere usted agregar? La gente nos está llamando. La gente te aclama. Sí, sí, la gente te aclama. Gracias, gracias, no, y Walter, me dije que es algo bien, bien bonito, ¿no? Este, me gusta ese sentimiento que tienen ustedes hermanos mexicanos cuando sienten, digamos, que se les enchina la piel con una sola canción, nada más. Imagínate, ¿qué será con las demás canciones? O sea, ese mexicano es como un volcán en el cauta. Sí. Por eso que ustedes están llenos de volcanes, pues, no sé. Y es digno de imitar, ¿no? Y eso va para todos nosotros, hermanos peruanos, hermanos de Latinoamérica, de tenerlo como ejemplo, ¿no? De que seamos bien patriotas, sintamos esa sangre que corre por nuestras venas. Y eso es lo que justamente acabas de hacer en esta única canción. Imagínate si puso más canciones. No. Revienta, ¿sabes? No, 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 erupciones, erupciones, erupciones. No, y eso me llama bastante a mí a la emoción, ¿no? Ver, este, yo soy un peruano que gusta de cantar la música mexicana. Ya de esto ya para 30 años, cantando la música mexicana aquí en Lima. Gracias a, bueno, a esta trayectoria que tengo es que logré viajar a México, invitado por una asociación de mexicanos, liderado por la maestra Esperanza Mejía, este, que coincidimos en Chile, en Chile coincidimos en un festival. Y donde me escuchó me dijo, oye, ¿usted es peruano o mexicano? No, yo soy peruano. No, dice, usted es paisano mío. No, le digo, por la forma en que lo canta la música, no, me dice, no, soy peruano. Me gusta cantarle a los seis años, sí, le digo. Y no le gustaría conocer. ¿Conoce México? No, no, no tengo el honor de conocer México. ¿Quisiera conocer? Sí, le dije. Le invito para el próximo año, estamos hablando del 2012. Le invito para el próximo año. Ya le dije, no hay problema. A mí me han invitado un montón de veces para ir a México, pero de la boca para afuera. Entonces lo tomé así. Estamos hablando de noviembre del 2012, cuando me invitó. Ella. Y en marzo del 2013 me llega la tarde de invitación. Y efectivamente, mi sueño se hizo realidad. Conocer mi México, Lino y Querido. Cuando llego a mi México, Lino y Querido, lo primero que me dice la maestra que me empeoró en el aeropuerto, me dice, Pepe, porque me conocía como el reto, sí. Dígame, ¿qué es lo que quieres conocer primero? ¿Plaza Garibaldi? No. No, quiero conocer la Basílica. La Lupita. Quiero conocer. La Basílica, Lupita. Llévenme a la Basílica. Quiero agradecerle a la Negrita, el de estar acá por primera vez, conocer mi México, Lino y Querido. Y me llevaron a la Basílica. Tuve el honor de estar ahí, frente a ella, rezarle, agradecerle. Eso fue la tardecita. Ya en la noche nos fuimos a pasar a Garibaldi, ¿no? No, no. Ya en el relajo, ya en el relajo, ya en el cantar, ahí con los mariachis y qué sé. Ya posteriormente, ahí fuimos a diferentes eventos ya programados, en los cuales tuve la suerte y el honor de cantar. Fui entrevistado en un radio y televisión ahí en México. Estaba acompañada en esa oportunidad por una cantante chilena, que también llegó junto, pues, invitado por esta asociación. Mónica Briceña, la señora Mónica Briceña, que canta muy bonita la música mexicana también. Y estuvimos haciendo, digamos, allá varias presentaciones. Eso fue hasta el 15 que se terminó las presentaciones en el DF. Y de ahí, el 16, fuimos a Guadalajara. Y ahí, pues, nos tuvimos la suerte de conocer... Guadalajara, ni qué... Sí, llegamos el 16 y de ahí tuve la suerte de conocer el Rancho de los Tres Potríos, a don Vicente Fernández, conocerlo en persona, ¿no? Este... Sí, sí. Bueno, tuve ese honor y esa suerte. Bonitos, buen rancho, ¿eh? Sí, bueno, hermoso. Y a partir de 2013 ya, todos los años, me invitan, tengo la suerte de invitar, que me inviten para ir a cantar en México, a las fiestas patria mexicanas. Es así que en septiembre de 2019, nuevamente estaré por México, por allá, cantando. Sí, claro que sí. Simplemente te comunicas conmigo y, pues, ahí nos ponemos en contacto para reunirnos. Yo, fíjate, yo estoy al norte. Estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí vamos. No, no me hace. Yo le llego ahí a Guadalajara. No, no, yo voy. Es que es muy bonito estar, bueno, Guadalajara en el mes de septiembre. Bueno, todo el tiempo, casi, Guadalajara es un clima templado. Ah, ya. En estos momentos, en el norte, en el norte de México, ¿sí? En el norte de México, pues, la temperatura muy baja, muy baja debe estar en estos momentos en Ciudad Juárez o en todo el estado de Chihuahua o en secciones de la parte de la sierra. Debe estar más o menos en 6 grados. Entre 4 y 6 grados ha estado. ¿En Cali, fue el río fuerte? No, 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 baja a 0 grados en la noche. Sí, porque vacígame ya, mire, el río, el río, el río fuerte. Estamos en pleno invierno, es todo lo contrario a lo que es el verano en esta parte del continente. Ya. Es lo contrario, aquí entra en el verano y ahí hay un invierno, acá entra en el invierno y ahí es un verano, pero de arriba, ¿sí? A 45, 48 grados de temperatura. Pero bueno, no es imposible cuando se quiere hacer las cosas. Exacto. Ya llegué acá, ya estoy con ustedes, me siento feliz, me regocijo con todos ustedes, digo, estoy tranquilo, emocionado, estoy de solo saber que estoy aquí, aquí en este momento y haciendo una transmisión a través de Radio Golden Plus. Saludos para Lupita Villa, Lupita allá en Sinaloa, saludos para todos, para todos los colegas músicos, saludos para todos, ¿sí? Ya después nos comunicaremos. Me toma la manera, de esta manera, ¿no? Sí, hay muchas anécdotas en todo esto, ¿no? Hay planes, inclusive, hay planes para el próximo año, pensamos hacer un concurso, ¿no? Ya. Así como lo que se está llevando actualmente, pero un concurso, digamos, con una final en vivo. Ya. Y obviamente estamos viendo la parte de patrocinios allá, todas esas cosas, de tal forma de que si todo esto se da, vamos a tener, vamos a tener una final, aparte de los premios y todo, todo va a ser muy, que, muy, este, se puede decir, mucho mejor de lo que ha sido antes. Porque Lupita, ella hace este tipo de concurso, ¿no? Pero, como estamos ahora hundiéndonos con también, con otro patrocinio y otras, este, emisoras radiales, vamos a ver la forma, cómo, para poder llevar a cabo esto con más fuerza. Vamos a hacer un concurso posiblemente, como lo digo, ¿no? La final en vivo, para comenzar. Esa final posiblemente sea en un prestigioso restaurante, puede ser de Sinaloa, o puede ser del estado de Chihuahua. Claro. O puede ser un hotel de primer nivel, también. Normalmente allá estilamos así. Ya, y los participantes, ¿cómo? Los diez últimos participantes, los diez finalistas, con ellos hacemos la final. No, pero lo que yo le preguntaba a los participantes, ¿es local o pueden participar de cualquier parte? A nivel, a nivel internacional. Ah, ya. A nivel internacional, el evento, todo se maneja virtualmente y al final se ve, sobre todo los costos, ¿no? Eso es lo que estamos evaluando, ¿no? Por ejemplo, en caso de ustedes, llegan a una final, ¿cómo le vamos a costear los pasajes y le estaría ya? Claro. Eso es lo que estamos viendo, por eso estamos buscando patrocinio, de tal forma de que si ustedes logran llegar, por decir, ustedes, que me gustaría que estén, entonces ya se les habla, se les dice, no sé, busca la forma como, para que vayan y participen ustedes en la final. Bueno, como queden como queden ustedes, llegan en el caso de ser finalistas, pero para que todo eso se lo ve, tenemos que ver los patrocinios, los que le llaman aquí auspiciadores. Exacto. Entonces, ellos son los que van apoyando, deben apoyarnos para poder llevar a cabo esa gran final. ¿Por qué? Porque los costos son mayores. Estamos hablando de pasajes, estamos hablando de hotel, estamos hablando de infinidades de cosas, de equipo de sonido, estamos hablando de mucha gente, de cuestiones técnicas, ¿no? Y todo eso, todo eso tiene un costo. Claro. Entonces, lo que yo les comento ahora es la intención que tenemos. Radio Golden Plus ya habló con Lupita Vía de Radio Sinaloa, estamos en plática sobre eso, ¿no? Y vamos a buscarle los medios económicos para poder sacar adelante, vamos a buscar otras radios más que también estamos en eso, ¿no? Para unir fuerzas y lograr llevar a cabo todos los medios. Bien. ¿Aquí en Perú con quién más se conectaba ya usted? Aquí en Perú hay una posibilidad de ir a Chiclayo. ¿Allá? Sí, hay posibilidad. Todavía no está concretado, de hecho, en estos días, posiblemente mañana, ¿no? Tenga que contactarme con ellos para ver si esto se logra, ¿no? El día viernes, o sea, mañana, ¿no? Mañana es viernes, ¿no? Mañana viernes voy a ponerme en contacto con la gente de Chiclayo para ver qué es lo que podemos hacer ahí. Sí. Entonces, en cuanto nos confirmen, nosotros no vamos, pero ya para Mala ya tengo confirmado. Ya, ya. Sí, todavía no hay fecha, pero yo pienso que eso va a ser, en Mala va a ser pasado, pasado año nuevo. De hecho, es pasado año nuevo, ellos van a coordinarme el horario porque tienen varios hogares. ¿Usted va a estar todavía todavía acá? Sí, yo, yo me regreso a México el día 15. Llego el día 15, llego el día 10 y al mismo 15 llevo. Ya, ya. Son muchas horas de viaje y, bueno, vale la pena porque ya estoy con ustedes. Fíjense, vale la pena. Aquí estoy ya. Lo que cuenta es lo que estamos haciendo en estos momentos. Así que toda la gente de Radio Jotten Plus, Radio Sinaloa, también con Lupita Vía, están en sintonía. Saludos para todos ustedes. Saludos. Saludos, Lupita. Sí, bueno, pues estoy, la verdad me siento contento, muy emocionado con todos ustedes. Y me gustaría el próximo año, esto lo vamos a tener que, sí, vamos a tener que ponernos de acuerdo en el transcurrir de los meses para ver si el próximo año juntamos, especialmente un día, un día como hoy así, darnos un espacio de ocho horas, por decir así, con el permiso de usted, ¿no? Donde podamos congregarnos más artistas. Luego del programa, tener una reunión, una reunión ya todo arreglado, todo pactado, todo, ¿no? Donde vamos a participar todos, donde participemos todos ahí, cada uno tocará las canciones que quiera, ¿no? Todo exclusivamente donde ustedes, ustedes, quiero que sepan bien claro, ustedes los músicos organizarán un evento, ¿no? Un evento en el cual, ¿no? Ustedes pondrán una taquilla simbólica para los gastos que se van a llevar a cabo. El que le hablan los va a apoyar en muchas cosas, ¿sí? Los va a apoyar y quiero, deseo de corazón que el próximo año se logre. Ojalá tengamos la suerte porque las nuevas autoridades también nos han dado muchas, muy buenas referencias. Y vamos a hacer todavía primero que ingresen y después ya, porque, bueno, en campaña nos han dado bastante, ¿no? Nos han dicho que va a haber un apoyo total para todo, todo el evento artístico de aquí de Chancay. Sobre todo por el nombre del pueblo. Eso es lo que más quiere decir que a partir del primero de enero, Chancay tiene nueva alcaldesa. Sí. Y ella nos ha ofrecido bastante apoyo. Pues, ojalá, a la alcaldesa, pues, mi agradecimiento anticipado, ¿no? Y, pues, por el arte y la cultura, pues, ojalá, ¿no? Un mínimo, mínimo para que ustedes tengan un buen renombre a nivel internacional. Porque a través de nosotros ya nos internacionalizamos, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, de hecho, todo el mundo nos está viendo y esto es algo muy bonito. Algo, algo, como lo vuelvo a decir, salir, salir de un lugar tan lejos, de un país, para venir a otro y hacer radio. Imagínense nomás, ¿no? Claro, hay mucho motivo en el cual uno llega a esta decisión, ¿no? En este momento estamos aquí, estamos compartiendo un grato muy ameno, muy agradable, en la cual yo me siento muy agradable con todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, amigo. ¿Usted ya pasó por la Plaza de Armas o todavía? No. ¿No todavía pasa a conocer la Plaza de Armas? Ahí está. Y esa glorieta que usted ve en medio, eso está declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y toda la Plaza de Armas está declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Tenemos una hermosa iglesia matriz, tenemos acá el santuario, ¿verdad? La Virgen de los Dolores, frente a nuestra ciudad, está hundido el buque chileno a la Cobadonga, ¿ya? Y tenemos la hermosa playa del puerto, eso es Chancay y su comida, ni hablar. Usted, alborado, le va a llevar. Muchas gracias. Te olvidaste de lo principal. A ver, ¿cuál? La mujer de Chancay. Ah, bueno, de eso, de eso, de eso. No, no, ni para qué hablar. No, no, ni para qué hablar. No, no, todo eso. Lo que me están diciendo, que ustedes saben de qué se va. Bueno, un grato saludo para la gente de Sinaloa, para todos allá en México, los compañeros, colegas, todo el mundo, un fraternal saludo para Radio Sinaloa, la transmisión está saliendo a través de Radio Golden Plus. Es líder de Chancay, México, y sus canciones. Otro tema, vamos a ver, a ver. También quería presentarte, por medio de esta entrevista, al señor compositor Carlos Canto, también es actor allá en México. Allá. Y entonces sí, es recorrido allá como actual y también como compositor. Entonces también tengo la canción La Rancherita, que es de... ¿El nombre del compositor me dijiste? Carlos Canto. Hace días ha mandado un tema. Sí, 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 sí. Ahí tenemos el... Por el tiempo, pero vamos a ver. Sí, la canción es de La Rancherita, con mucho cariño, y también mandarle saludos a los que están ahorita viendo la transmisión. Ya. Personas de acá de Chancay, Efraín, Jorge, pero también está Manuel, el hermano Manuel. Agustín, es de Iguacán de los Reyes, que con mucho cariño me llevó a ese hermoso pueblo, a ese hermoso pueblo. Vamos a saludar a Mili López, que está en Estados Unidos, y dice que... Agustín me dice que no me vaya a olvidar de ellos, que están en Veracruz. Con mucho cariño a Karin, que está en Estados Unidos. Está Javier, que está en Chile, que nos están viendo. A Rafael, que está en España. A Diego, que nos está viendo desde México. Y Diego tiene, pues... Lo conozco a Diego de cuando yo tenía 20 años, y hacíamos todo el intento de... Él hacía todo el intento para que yo vaya a México día de joven, porque... Pero en ese tiempo, pues, la visa y todo eso nos impedía, ¿no? Estamos saludando también a Guillermo, de acá de Perú. A Rafa, de Imagen y Representaciones de México. Y los están viendo, pues, con mucho cariño. Eric, César, José Luis. Juanjo también está presente en la transmisión. ¿No? Mariachi también de acá, de la ciudad de Chancay. Y, bueno, vamos a escuchar la canción de Carlos Canto, La Rancherita, con mucho cariño para todo el pueblo chancayano, para Radio Gondel Club, para Sinaloa Radio, con mucho cariño Lupita Villar. Te queremos mucho. Y aquí en Chancay, Perú, México, y sus canciones. Escuchamos el tema. ¡Rubo para todos, eh! ¡Muchos saludos! ¿Un tema mío más? Ya. Un tema más para... ¿Cuándo se terminamos? ¿Ya? ¿Terminamos? Sí. ¿Qué está en el tema? Sí. y 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 Sobre todo a nuestra buena amiga Leslie González allá en Bolivia, directora de Mariachi en mi tierra. Y también Lupita Martínez, Lupita Martínez, ¿cómo estás? Conversamos, conversamos, Lupita Martínez, directora del Mariachi Femenil, vemos de Calitrán, de México. También estamos siempre, siempre conectados, siempre conversamos. Y también para el director de Mariachi Vargas, que estará en marzo, estará en Lima acompañando a Luis Miguel. Él estará en Mariachi Vargas, el señor Carlos Martínez, señor, señor, tantas figuras de la música mexicana. Pepe Aguilar, a ver, ¿qué más quieres agregar? A ver, ¿para tocar un temita más tuyo? ¿Vamos a tomar un? ¿Se puede? Sí, sí, sí. ¿También te hago un temita? Quiero aprovechar, quiero aprovechar. A ver, a ver. Bueno, este, ¿te acuerdas que cuando grabé el disco de Chuparrosas fue motivo para hacer un disco mío que lleva como título Segunda Virre de Chuparrosas? Claro. Y es así como México me conoce como Segunda Virre de Chuparrosas. Entonces, este, junto a este disco, para entregarte a este, Walter, con mucho cariño, este, para que lo difundan allá en Golden Rush. En Golden Rush. Y ya lo estaré mandando, Lupita, también junto con, cuando vaya para allá, este, responde antes de tu retorno. Para Lupita Villa, este, mi disco, pues, este, Segunda Virre de Chuparrosas. Y dentro de este disco, pues, te den un tema, 16 temas. Y dentro de esos temas hay dos valses que grabé. Dos valses que grabé. Dos valses que grabé. Sí. No puede faltar tampoco eso. Claro. Sí, entonces, este, motivo por el cual, me permíteme, por favor. Este, gracias. Este, dar el disco. Gracias. Segundo, muy agradecido. Esto es algo muy importante para mí. Es algo, más, más que un trofeo. Un trofeo, a veces lo reciben y lo tiran por allá. Después, no. No, no, no. Esto es algo viviente para mí, ¿me entiendes? Esto es algo que, la verdad, con esto, de solo verlo, simplemente me muerto bello. No. En aquella oportunidad tuve contigo, Segunda. Sí, gracias. Y cualquier momento, ya sabes, ahí te voy a dejar mi número de teléfono, solo para comunicarnos constantemente. Y amenazo a ir al próximo año. Claro que sí, en muchos puntos, se van a recibir con los brazos mega abiertos. Y con bastante tequila. Así es, para echar un poquito, ¿no? Y rebajarlo, aunque sea un poquito de... Esa cosa, porque de vez, uno tampoco, ¿no? Gracias. Muy gratis, oye. Gracias, bueno, bueno. Un ratito, para tocar temas, para ver, ¿qué temas quieres? Bueno, quiero aprovechar ahora las circunstancias. Has dicho algo muy bonito. Lo vas a llevar mejor que un trofeo y eso me llena, venga la lámina bastante grande. Me halagas con lo que me acabas de decir. Y permíteme saludar, pues, en tu persona, a todas las damas mexicanas, a las damas chancayanas de la persona de Mili, y a todas las damas que nos están viendo, a todas las damas que nos están viendo allá en Radio Sinaloa, TV, en... En Radio Gordian Plus, que nos están escuchando, en Radio Líos de Chancay, para todas las damas, esta canción que lleva como título, Mujeres. Mujeres, escúchenla bien, ¿eh? Ese tema está lindo. Vamos a escucharlo. México, es la canción de Chancay, Perú. No, nos vemos. ¿Quién sa could've, Ke'en Chancay, Perú y San Gut? El Chancay? El Chancay, Perú, se le fueron ¿eh? Hablando de mujeres y traiciones. se los han deshacado hoy si no sabias no sabias no lo sabias quien que era no se miabas no lo sabias no lo sabias no lo sabias si me pero buena gente Gracias. 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 La verdad que es interesante este programa el día de hoy en que nos están viendo todo el mundo. Imagínense. Un saludo de despedida. Haremos otra reunión. Acá estamos hablando con Pepe. Pepe. Claro, para volver a hacer más adelante otra reunión de esta manera. Sí, muchas gracias Felipe Carlos. Como siempre tú tan amable y dispuesto a todas las entrevistas que nosotros entregamos. Yo siempre lo acoge con cariño, con humildad y eso te caracteriza a ti por años. Gracias por tu amistad también, muy aparte de todo, a tu familia que es Doña Juanita. Joaquina son excelentes personas, las conozco también de años y su amistad de ustedes son incomparables. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Y a los que nos están viendo también en el mundo. Ah, Lupita Villa dice que quiero un saludo de tu parte, para ella directo. Ah, directo. Ahí va el saludo de Felipe, por favor. Para que no reclame, dice que la salud es en ese momento, dice. Lupita Villa dice que te está esperando el saludo, dice. Lupita Villa, muchas gracias desde acá. Un abrazo para ti. Nos estaremos comunicando de hoy en adelante constantemente en el programa. Desearte felicidades y que sigas con lo que tú sabes hacer ahí en la Hermana República de México. Y acá, como saben ustedes, lo recibimos toda la vida de nuestros hermanos mexicanos con los brazos bien abiertos. Toda la vida. No es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Mucho tiempo que hacemos este programa. Tantos años que hacemos este programa porque le gusta a la gente mayor. Porque le gusta a la gente de respeto. Y ahora, a nuestra juventud también. Lupita Villa, muchas gracias. Felicidades para ti y a tu persona. Muchas gracias. Ay, está emocionada. Lupita nos dice que está emocionada por el saludo que me has hecho. Está ansiosa, quería el saludo porque dice que tu voz es melodiosa. Entonces, por eso que le gusta la voz. Entonces, estamos para los oyentes de Radio Líder de aquí de Chancay. Y gracias, gracias a todos por estar atentos, por estar escuchándonos. Y sí, con Walter tenemos muchos proyectos. Ojalá, ¿no? Y que era el punto de inicio. Ya, claro. Y Walter también viene a ver los temas inéditos que nosotros con Segundo Aguirre hemos cantado para compositores mexicanos. Y para nosotros, pues, con Segundo Aguirre es un halago, un halago tremendo que nos quieran, que nos consideren. Porque nuestro corazón parece que está rebalsando de alegría. Claro. Sí. Y siendo de Chancayana, o siendo limeño, o siendo de Perú, nos sentimos muy, muy acogidos allá en México. Yo también voy a regresar. Yo mediante ya el otro año ya estoy más libre. Ya estoy más libre y ya regreso porque también me están pidiendo. No puedo dejar de saludar a la señora Lina del Campo. Ya. Que es dueña, pues, de un evento donde van ancianos, van jóvenes y ha hecho mucho por las personas allá. Entonces, en la ciudadela van cantantes de todo tipo de género. También para los adultos mayores también le hacen como aeróbicos en una parte de esa placita. Y el juego es algo que se puede valorar de Lina del Campo porque es muy humilde. También la tiro un montón. Y conocí la parte profesional y que se puede deslumbrar con todos los actores. Pero también la conocí como parte humana. Y eso, pues, rebala, ¿no? Entonces, muchas gracias, Walter. No, gracias a ti, mija. Te quiero... Muchas gracias. Muchas gracias por todo esto. Sí. Se hizo en realidad esto. Sí. Y en realidad yo también tenía muchos deseos de estar con ustedes, compartir. Muchos deseos de conocerlos, principalmente conocerlos, ¿no? Y que esto no queden palabras. Esto es una realidad completa. Sí. Porque, vuelvo a repetir, es difícil venir así para promover música inédita. Es difícil. Pero bueno, ya llegué, ya estoy aquí. Me siento contento, muy agradecido por todos ustedes. Y ojalá que esto perdure por mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Gracias, gracias, Felipe Carlos. Gracias a Radio Lider, México y sus canciones. Gracias a Radio Sinaloa y Radio Golden Plus. Sí. Y mi binario, pues, tiene para rápido. Muchas gracias. Gracias, este, Mili. Gracias. Profesor, un saludo. Usted es director de Radio Sinaloa y Nuevo México también. Gracias por estar con nosotros acá. En el Radio Sinaloa y México. Sí, Felipe. Muchas gracias. Agradecer la invitación a Mili, a conocer a maravillosas personas como el señor Walter, el señor Pecho del Largo. Bueno, muy contento también de percibir, digo, mexicano, el sentimiento, ¿no?, de su música, porque eso no sabía nosotros cómo de interpretar. Algo que mencionó el señor Walter, creo, era de sobrehacer un evento en el otro año, y eso es lo más grande, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que siempre nos ha pasado a la cabeza. Y sería bonito de que, bueno, ahora que mañana la cabeza también se apoye en ese sentido, porque a veces es difícil, ¿no?, con los... Sí, 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 sí. ...organizar esa situación. Me hubiera gustado venir con mi grupo, pero justamente ahí en la tarde me avisaron y todo, yo no voy a... ahorita los chicos... ¿Pero va a haber tiempo? ¿Va a haber tiempo? ¿Va a haber tiempo? No se hace, no hay problema. Todo se puede. Mira, el 2019 es para ti, o sea, se avecina muy un próspero para nosotros y también para... Acá tengamos la suerte de tenerlo a usted en el portal nuevamente acá. Claro. En la cabeza. Muchas gracias a José. Todo lo posible. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Ahora sí. Solamente quería hacerte hincapié de decirle a Walter que, pues, a Dios gracias, conocí de mi nacimiento a mi tío Aurelio Mario. ¡Ah, por supuesto! Que ha creado el primer María Chacay Chacay, con mi tío Aurelio Mario que va a descansar. Pues, no puede tratar de percibir este día sin mencionarlo. Porque hicieron mucho por los jóvenes de acá de Chacay y de Guarán, enseñándoles, pues, con gran paciencia, con gran amor, a los jóvenes para que aprendan sobre la música mexicana. Mi tío no ha ido a México, pero llevan la sangre en el corazón, la música mexicana. Y sigue enseñando, pues, ya desde los años, sigue enseñando la guitarra, sigue enseñando los cantos, sigue enseñando los cantos. Entonces, para que ellos mismos gocen. Y mandarle un saludo también para mi tío Carlos. Gracias, gracias al señor Carlos. Pues, esto es algo muy bonito, muy, muy, muy importante. Impulcar la cultura, sobre todo la música. Los géneros muchas veces no cuentan. Lo que cuenta es el hacer de cada día en cuanto a la cultura musical. Hay muchas culturas, pero en este momento estamos hablando de lo que se relaciona con todo lo que es música. Y yo, desde ya, un buen y grandioso saludo le mando a usted, amigo. Muchas gracias para usted y para toda la familia por esto. Bien, ahora sí vamos a escuchar el saludo, la vida de despedida. Porque siempre está con nosotros acá. Siempre, es muy amable. Y nunca, nunca nos ha negado cuando nosotros le hemos dicho a nombre de la radio, para salir, alguien nos está en varios eventos acá. Jamás, jamás. Pepe, tu saludo de despedida, no de despedida para ti, por si acaso. Si no, por el día de hoy la amo. De un hasta luego. Ah, exacto. De un hasta luego. De un hasta luego. Claro, claro. Te escuchamos. Te escucha todo el mundo. Porque yo me siento el mamí, definitivamente, ¿no? Gracias, Felipe. Gracias, Walter, por la visita. Gracias a ti, segundo. Gracias por tu linda presencia aquí en el programa. Gracias por haber acudido. Gracias por muchas cosas que en este momento es muy probable que no pueda manifestarlo. Pero me embarga mucho la emoción de tenerse aquí, de tener a todos los amigos que en este momento compartimos la mesa en esta cabina. Sí. Muy agradecido por todos. Y esto, como dijiste, ya somos en un momento. No de simplemente una vez es una tarde. Exacto, exacto. Y con ustedes, amables oyentes de Radio Vida Chancay, de Radio TV Sinaloa con Lupita Villa. Muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Con Radio Golden Plus de Ciudad Juárez. Chihuahua. Chihuahua, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Recibo un afectuoso saludo desde Chancay, Lima, Perú. Esperando que hayan recibido ustedes una hermosa Navidad llena de paz y felicidad. Y deseándoles que este próximo año 2019 tengan todos ustedes mucha buena salud y mucha prosperidad. Y a los hermanos mexicanos estaré visitándoles en septiembre nuevamente del 2019. Muchas gracias, muchas gracias a todos los oyentes y a toda la plana que se encuentran en estos momentos aquí en esta cabina de Radio Vida Chancay. Gracias. Gracias, señor Sina. Gracias, amigo. Gracias, Felipe. Gracias, Marcos. Gracias, Walter. Gracias, hermano. Muchas gracias. A ustedes. Señores y señores, vamos ahora sí a escuchar ya la parte final. Las palabras del señor Walter Corrales, él es de México, centro mexicano. Y quisiéramos su palabra a su final y en el programa del día de hoy. Muchas gracias por todo, pues ya. El regocijo sí va a seguir continuando, pues lógicamente aquí pues en cabina. Como ustedes deben de saber, todo esto tiene un límite y eso ya está muy pronto a llegar. Y para ello, pues simplemente lo único que me queda a todos ustedes es agradecerles por su digna, digna sintonía. Y bueno, habrá gratos momentos, habrá otras oportunidades más. Yo me comprometo con todos los músicos de Chancay, me comprometo a apoyarlos. No más, hay que estar en contacto y pues eso es todo lo que hay que hacer. Completamente gratuito para todos los que vean. Y bueno, simplemente desearles un buen año 2019. ¡Gracias! ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias a todas las visitas que nos acompañan el día de hoy. Felicidades a todos los que nos ven en el mundo entero. Señoras y señores, para toda esa buena gente. Gracias México y sus canciones, Chancay, Perú. ¿Hasta pronto? ¿Hasta pronto? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Vamos, Chancay. ¡Hasta pronto! Tampoco!